Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estoy aquí con Óscar Valentín, que está en México y lo he conocido esta mañana, que estaba en mi grupo, trabajando ahí con DxN y tal, y me ha contado una historia muy bonita. Me ha gustado tanto su historia que he dicho, Óscar, tenemos que hacer un vídeo. Me he dicho, vale, pues venga, pues hacemos un vídeo y aquí está, todo valiente. Es un chico que tiene 26 años, es una edad muy bonita, es una edad en la que ya uno es hombre, no es adolescente, ni es niño, es hombre. Y ya puede hacer negocios, ha tenido sus estudios también, toca la guitarra, cosa que me ha parecido fantástico, porque al final las personas que tocan la guitarra son personas que tienen arte, que son artistas, además canta también. Entonces, aquí está Óscar. Yo te hago las preguntas y tú me respondes. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con nuestros productos? Pues yo conocí DxN hace cinco años, Teo. Estoy aquí por el producto que tú sabes que es maravilloso, el café. La verdad, lo conocí por mejorar la salud de mi mamá. Y pues hasta ahorita, la verdad, estamos maravillados con el café, con Ganoderma. ¿Qué le pasaba a tu mamá? Ah, bueno, ella en una ocasión tuvo un accidente automovilístico, ella iba de copiloto y pues ya sabes, la mala costumbre de no usar el cinturón, el parabrisas estrelló con su cabeza de mi mamá. Y de ahí para acá, resulta que a ella le dolía mucho su cabeza. Ya no podía salir al sol porque el sol le causaba migrañas y migrañas. Entonces, fue ahí donde alguien me recomendó el café para los dolores de cabeza y me afilié para obtener un mejor precio. Y resulta que, pues el beneficio fue inmediato. Empezó a tomar el café, los dolores de cabeza desaparecieron y adicional a eso, algo que a ella le gustó mucho es que le desvaneció las varices, dejó de dolerle sus piernas cuando caminaba. Y pues está activa mi mamá, la verdad. Cinco años consumiendo el café y ella está excelente de salud. Puede pasar un año a veces y no le da gripa. Y la verdad que eso es una satisfacción inigualable. Tener a la mamá saludable y fuerte. ¿Qué? Bien, eso no me lo habías contado, ¿ves? Me habías contado. El motivo de la historia del vídeo fue otro, pero este es un motivo más que ha aparecido ahora, porque estamos improvisando. No hemos preparado nada, pues me alegro mucho por tu mamá, porque al final las mamás hay que cuidarlas. Y tenemos aquí algo con lo que podemos cuidarles. Una sabia decisión a afiliarte para comprar con descuento, obviamente, ¿no? Muy bien, muy bien, te felicito. Bueno, la historia realmente fue cuando me comentó que su papá es taxista, ¿cierto? Sí. Eso es. Y con el COVID, resulta que ha bajado el volumen de clientes y estaba facturando menos. Y cuando uno se acostuma a un nivel de ingresos y bajan, normalmente duele. Duele porque te acostumbras a un nivel de vida. Claro. Efectivamente. Y resulta que no... Cuéntanos un poco la historia tú, porque yo ya estoy intentando contarla yo primero. Cuéntanos, ¿qué pasa con el café? Mira, pues resulta que mi papá efectivamente es taxista y pues está bien, está estable, pero cuando empezó la pandemia, tú sabes que las indicaciones son quédate en casa. Entonces, las calles vacías, pues los taxistas viven precisamente de las personas que se mueven de aquí para allá, al centro comercial, etcétera. Entonces, él, drásticamente, sus ingresos bajaron muchísimo y él se vio muy en aprietos. Mi papá es muy escéptico, la verdad. Él sabe que yo consumo el café y que lo vendo, que tengo algo que ver con el café. Él lo sabe. Pero es muy escéptico, no cayó jamás en todos los beneficios de los que yo le hablaba. Tal vez decía que yo estaba loco. Pero en esta situación, yo le di un paquete de XN, el paquete IOC, que es una maravilla, Teo, tú lo sabes. Y le dije, pues aquí está este paquete para que tú lo administres. Y pues él hacía escéptico. Yo le dije, pues si tú no crees que puedes venderlo, pues te lo tomas todo y no hay ningún problema. ¿Y qué crees, Teo? Que resultó una maravilla porque, así te lo cuento, él empezó a venderlo. No sé cómo le hizo, qué estrategias utilizó, cómo se apoyó. Pero en un mes, Teo, él vendió tres paquetes IOC. En un mes hizo sus tres. Entonces dije, no inventes, él está vendiendo tal vez cinco veces lo que yo vendo en mi mejor mes. Él lo hizo en un mes. Y pues la historia se cuenta sola, Teo. La verdad es que él se apoya ahora mucho del café. Las ventas no son así como tres paquetes IOC al mes. Claro, ya tuvieron un descenso, pero, o sea, él ya tiene un ingreso estable gracias al café. Entonces, entre lo poquito que hay de pasajes en el taxi, más lo que le está dando las ventas del café, porque aún no entiende el negocio. Cuando él se ponga a hacer el negocio con esa determinación que tiene, yo siento que también van a pasar cosas muy buenas. Así es. Además, a ver, hay de las personas que escuchan este vídeo, algunos no van a saber lo que es un IOC. Un IOC es un paquete de productos que tú eliges que quieres comprar, de un valor. Por ejemplo, yo sé que en Europa son 200 euros, en Estados Unidos son 270 dólares. ¿Cuánto es en México con la moneda mexicana? La moneda mexicana, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. ¿Pesos mexicanos? Pues aquí son 3.500 en el paquete IOC. Fíjate, una persona ha comprado 3.500 pesos mexicanos de productos, que pueden ser todo de cafés o pueden ser todo de cualquier otro producto, y ha vendido 3.500 por 3. Estamos hablando de 3.500 por 3, son 10.000 pesos, ¿verdad? Bueno, 10.000 pesos en un mes, que eso le ha generado un beneficio. Entonces, claro, tengo una idea que luego te voy a contar después del vídeo. Sí se puede, todo el mundo puede, pero ¿sabes cuándo se puede? O muchas veces todo el mundo puede cuando tiene necesidad. Cuando tienes necesidad es cuando realmente puedes hacer cosas de estas. Porque es un verdadero logro, ¿eh? Nosotros, yo y Noelia, mi esposa, movemos más o menos al mes 1.500 dólares de producto en nuestros clientes. Pero luego en mi realidad estoy moviendo más o menos unos 50.000, 60.000 dólares mensuales. Estamos hablando de más de medio millón de dólares mensuales. Esto no se lo he dicho nadie, ¿no? Pero lo digo en este vídeo porque no me importa. Y tú lo he dicho así porque, como estamos hablando de cantidades de volúmenes de ventas, ¿no? Es decir, cuando una persona vende esa cantidad de dinero, tiene un margen comercial, pero si multiplica eso por 10, porque tiene 10 sopios, va a ganar un beneficio mucho mayor. Entonces, este es el negocio de XM. Ayudar que tu mamá pueda mejorar su salud. Ayudar que tu papá pueda mejorar su nivel de ingresos. Y ayudar que tú te sientas feliz. Porque tú estás feliz. Porque se ayudó a tu mamá y a tu papá, ¿cierto? Claro que sí. Obvio. Claro que sí. Bueno, pues si usted quiere ser feliz, póngase en contacto con Óscar Valentín, ¿verdad? Aquí abajo van a ver su WhatsApp. Muy bien, muy bien. Oye, pues estoy muy contento de haberte conocido. Ahora hablaremos un poquito más del negocio. Así que póngase en contacto con Óscar que no les va a defraudar. Ya ven que es un chico muy majo, chico trabajador. Así que sin más, nos despedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y póngase en contacto hoy con Óscar. Vamos a ver. Bueno, pues hay un chico muy majo. Gracias.